Al charro no lo hace su sombrero, este charro es macho de los buenos Se la vive al lado del peligro, aventado desde que era niño Madiraguato donde él naciera, Durango también esa es su tierra Rancho de las Flores lo recuerda, sembrando la mota allá en la sierra Dieciocho años cayó en Culiacán, la cosa se puso buena Se dieron el tinte que era bravo, lo jaló la gente de Gonzalo Pistolero supuesto asignado, y a Sonora después lo mandaron Rápido confianza fue ganando, poco a poco a base de trabajo Como comandante trae el rango, de dieciocho se oye por los radios Con el aguila pa' las que sea, así dice el comandante Charro Y esto va para todos los compañeros de la bala, y vámonos pa' la roca Recuerda esa batalla del golfo, con los radios pelean el apoyo También le tocó salirle al toro, por el jefe brincaron con todo Aún conserva el regalo del viejo, esa superporta con respeto Adicto a las armas, hombre recio, distintos calibres con el tiempo Es de plebe lanza detonado, arremangando parejo Por su familia ofrece su vida, Dios y San Judita se los cuida Su compadre Aguila del desierto, tiene su apoyo y también respeto Soy un compañero de las balas, y se encerra junto a su plebada Primero cuelos y el felipollo, trena y niño gordo en uno todo Cien por ciento fiel gente del macho, de dieciocho comandante Charro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video